La empresa Veolia presenta 3 de 4 vehículos modernos para la recolección de basuras en el área metropolitana y así brindar un mejor desempeño en la labor a sus usuarios. Son nuevos equipos que nos van a ayudar a fortalecer el servicio que estamos prestando en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, Patios y Villarrosario. Los vehículos son de una alta tecnología que nos va a permitir una mejor maniobrabilidad de nuestros operadores y desde luego nos ayuda también a mejorar tiempos y son herramientas absolutas para que nuestro personal y nuestros usuarios reciban una mejor calidad de servicio. ¿Características de estos vehículos y costo? El costo por cada unidad fue de 565 millones, son 4 equipos, inicialmente nos llegaron 3, el otro llega en noviembre para una inversión total de casi 2.300 millones de pesos. Las características de estos vehículos son unos vehículos Mercedes Actros de línea 33-32, modelo 2020. Una de las cosas específicas que tienen estos vehículos es la parte amigable hacia el medio ambiente, son vehículos con un sistema SCR, que es un sistema de control catalítico de reducción de emanaciones. Trabaja con un sistema AdBlue, que lo que hace es encapsular todas las contaminaciones que van saliendo por el escape del vehículo para reducir la escase a una totalidad de cero, donde tenemos una combustión muy limpia, una combustión donde no hay hollín ni presencia de sulfuración en el aceite. La capacidad es de 14 toneladas de carga, o de 25 yardas cúbicas. Para Veolia lo más importante es el cuidado de nuestros operarios. Entonces, se instalaron unas cámaras que cuentan con sonido dentro de la cabina, donde se puede encontrar la comunicación o se puede dar la comunicación directa con los operarios y el conductor, en caso de cualquier eventualidad, ya que estos vehículos vienen equipados con full confort, poseen aire acondicionado, entonces los vidrios se mantienen arriba, y eso evita de pronto el audio o la comunicación con los operarios. Por eso se realizó esta instalación de estos equipos. La vida útil son 36 mil horas o aproximadamente entre 6 y 7 años, dependiendo del uso. La vida útil son 36 mil horas o aproximadamente entre 6 y 7 años,